Esdras capítulo 5 Vamos a hablar Jesús, te damos gracias por este libro y por lo que nos estás enseñando y lo que nos estás mostrando y lo que quieres que aprendamos y apliquemos a nuestras vidas Padre, te pido particularmente por las familias de Horizonte al estar estudiando y considerando este tema de tu casa y nuestra casa y las implicaciones profundas y prácticas que tiene tu casa sobre nuestro hogar Padre, te pido que nos ayudes hoy a ser buenos maridos los que estamos casados ser buenas esposas, aquellas que están casadas, ser buenos padres, aquellos que tenemos hijos y que Padre, podamos desarrollar familias que te adoran y familias que te siguen, porque sabemos que podemos cambiar nuestra cultura si podemos cambiar nuestra familia y eso es lo que queremos y eso es lo que te estamos pidiendo es en tu nombre precioso que pedimos esto Amén Muy bien, quiero empezar diciendo esto Es posible amar a tus hijos querer a tus hijos, amar a tu esposa, amar a tu cónyuge esforzarte mucho por cuidarles y protegerles y vivir una vida conservadora, una vida segura pero que en vez de que eso sea un beneficio para tu familia puede ser una causa de tropiezo para tu familia les explico más o menos la historia en la que estamos el pueblo judío salió de la cautividad y llegó a Jerusalén para reconstruir el templo pero cuando empezaron las dificultades y empezaron las amenazas y empezaron a venir ejércitos contra ellos ellos dijeron, para poder proteger a mi familia necesitamos detener la obra en la casa de Dios y vamos a ver qué es lo que sucedió en esa historia estamos en Esdras capítulo 5 versículo 1 dice así Profetizaron a Geo y Zacarías hijo de Ido ambos profetas a los judíos que estaban en Judá en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel quien estaba sobre ellos ok voy a tomar unos 10 minutos para explicar algo si tienes tiempo ya de cristiano esto no es nuevo y siento que a lo mejor sea algo redundante o repetitivo pero necesito decirlo porque sé que hay personas aquí que no tienen toda su vida de cristianos y que no se crearon en un hogar cristiano o que son nuevos cristianos entonces necesito explicar esto aquí dice que profetizaron a Geo y Zacarías si tú sabes si tú conoces la Biblia sabes que a Geo y Zacarías son profetas ahora el único problema es que estamos aquí en Esdras y falta un chorro en nuestras Biblias para llegar al libro de Ageo y el libro de Zacarías son el penúltimo y el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento y tú dices ok entonces ¿cómo está el orden de las cosas? y nada más les explico un poquito brevemente acerca de la Biblia antes de entrar a ese significado y la Biblia no está bueno para empezar la Biblia no es un libro la Biblia son 66 libros diferentes que han sido recopilados y han sido organizados de tal forma que tenemos nuestra Biblia pero son 66 libros diferentes alrededor de 40 autores escritos en un lapso de alrededor de mil años en tres continentes diferentes ahora para no hacernos tantas bolas los editores de la Biblia o más bien no tanto editores sino los que acomodaron los libros de la Biblia los acomodaron no de una forma cronológica las acomodaron por géneros de escritura entonces tenemos los primeros libros que son los libros de la ley que es Génesis a Deuteronomio después de eso tenemos los libros de historia que empieza con Josué y termina con Neemías esos libros narran toda la historia de Israel y después a partir de Job regresa Job de hecho es el libro más antiguo de toda la Biblia después tenemos Salmos y Proverbios y Cantar de Cantares y Eclesiastes todos esos son libros poéticos después empieza con los profetas mayores que inician desde donde hubieran iniciado cronológicamente primera y segunda de Samuel y tenemos los profetas mayores no mayores en importancia mayores en volumen en cantidad de cosas que escribieron y después tenemos los profetas menores esos profetas menores una vez más están en orden cronológico a partir de el primero de los profetas menores entonces cuando estás viendo Esdras tienes que entender que históricamente no viene antes de Salmos o no viene antes de Proverbios o no viene antes de Isaías esto fue escrito después de hecho Esdras es de los últimos libros que se escribieron del Antiguo Testamento de hecho tenemos Esdras después Esther después Neemías Neemías es el último libro histórico de hecho si sigues la cronología a partir de Esdras solamente faltan como 450 años antes de que viene Jesús entonces leyendo esto a veces por donde está ubicado nuestras Biblias pensamos esto fue hace miles y miles y miles de años a lo mejor por el tiempo de Abraham o por el tiempo de Moisés no han pasado miles de años de historia desde Abraham y ahorita ya están son contemporáneos Esdras de Ajeo y de Zacarías entonces aquí dice que Ajeo y Zacarías profetizaron porque ellos vivieron en el tiempo de Esdras no sé si ya los confundí pero se va a poner un poquito más confuso entonces intenta asimilarlo ahora el libro de Esdras está raro de hecho el libro de Esdras y de Neemías originalmente no eran dos libros diferentes eran un libro probablemente el mismo autor de Esdras y de Neemías y muchas Biblias hebreas de hecho dividen Esdras y Neemías en tres libros primera de Esdras segunda de Esdras y tercera de Esdras ellos ven primera de Esdras como Esdras del uno al seis y eso es lo que no quiero confundirles de hecho entre el capítulo seis de Esdras y el capítulo siete de Esdras pasan más de sesenta años de historia sin mencionar nada nada más si no te estás dando cuenta ni si no te estás fijando ni te das cuenta más bien entonces por esa separación algunos historiadores ven Esdras como dos libros primera de Esdras y segunda de Esdras primera de Esdras los primeros seis capítulos se enfocan en una persona que se llama Sesbazar o Zorobabel tiene dos nombres es la misma persona y en ese tiempo que existía Sesbazar o Zorobabel estaban profetizando a Geo y Zacarías entonces si quieres entender los primeros seis capítulos de Esdras puedes leer a Geo y Zacarías y va a ser otra perspectiva de exactamente el mismo tiempo histórico y a partir del capítulo siete ocho nueve y diez ya nos presenta el autor de Esdras a Esdras y en ese tiempo era contemporáneo del profeta Malaquías entonces si quieres entender lo que está sucediendo en Esdras siete ocho nueve y diez puedes leer el libro de Malaquías y te va a ayudar muchísimo a entenderlo y les doy un previo así como los cortos en el cine que vamos a ver en Esdras nueve y diez que va a haber un divorcio a nivel país que todos van a dejar a sus esposas de una entonces ora por mí porque no va a ser fácil enseñar eso porque sé que van a haber personas que ya están pensando perfecto Dios mándame este versículo porque ya estoy harto de esta persona y quiero poder justificarlo pero de hecho si no tuviéramos Malaquías sería horrible si no tuviéramos Malaquías no hubiera forma de entender Esdras capítulo nueve y diez entonces no les voy a adelantar cómo tiene sentido léanlo para que haya un poco de suspenso para cuando lleguemos a Esdras nueve y diez donde voy a enseñar acerca de la unión libre y del divorcio va a estar bien cañón va a estar oren por mí pero ahorita regresando a primera de Esdras entonces Esdras del uno al seis narra la historia de un hombre que se llama Sesbazar un hombre que se llama Sorobabel y tiene estas profecías aquí nos dice versículo uno profetizaron a Jeo y Zacarías hijo de Hido ambos profetas ok lo padre de esto es que tenemos escritas estas profecías no tenemos que adivinar no tenemos que decir me pregunto que le dijo a Jeo a Sesbazar me pregunto que le dijo Zacarías a Sesbazar bien escrito de hecho a Jeo es un libro de dos capítulos y Zacarías es un libro de catorce capítulos entonces de hecho si lo hubiéramos planeado probablemente hubiéramos hecho bien en parar aquí el estudio de Esdras y estudiar verso a verso a Jeo estudiar verso a verso Zacarías para poder ver cuáles eran esas profecías que se hicieron porque ese es el momento histórico en las cuales se hicieron sin embargo no vamos a tomar tanto tiempo para estudiar a Jeo y Zacarías porque son uno un libro corto por el otro si son catorce versículos lo que si quiero hacer es ver resúmenes de esas profecías entonces abre tu biblia a Jeo capítulo uno en la literatura antigua particularmente hebrea era común que los escritores daban un resumen del contenido en las primeras cuantas oraciones para que de volada pudieras identificar cuál era el tema del libro entonces vamos a ver la primera parte de Ajeo y vamos a ver la primera parte de Zacarías Ajeo 1-1 dice así en el segundo año del rey Darío en el mes sexto alto ahí ya sé que ya ya fueron a Ajeo entonces no les voy a pedir que regresen a Esdras pero Esdras 4 termina así quedó suspendida la obra hasta el segundo año del reinado de Darío rey de Persia entonces esto es históricamente exactamente el mismo momento que estamos viendo que es lo que sucede en el segundo año del rey Darío en el mes sexto en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo a Zorobabel ¿quién es Zorobabel? la persona que sacó a los judíos de Babilonia para llevarlos a Jerusalén llegó la palabra a Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y a Josué hijo de Josadac sumo sacerdote diciendo esos personajes ya los hemos visto ya hemos escuchado de ellos en Esdras esa es la profecía así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada entonces están en Jerusalén y que es lo que están diciendo todos todavía no es tiempo de reedificar la casa les recuerdo más o menos la historia que regresan a Jerusalén e inmediatamente empiezan a reconstruir el templo todavía no tienen casas ellos no tienen nada pero por amor y pasión a Dios llegan y hacen el arduo trabajo de hacer los fundamentos los cimientos del templo y lo hacen bastante rápido les toma como un año y medio cosa que si eres trabajador de construcción sabes tú que eso es increíblemente tardado poder excavar la tierra y poner los cimientos y más cuando es piedra como lo están haciendo ellos en más o menos año y medio terminaron los cimientos construyeron el altar y de repente empezó a haber oposición eso lo vimos en el capítulo 4 las tierras vecinas llegaron y primero intentaron unirse a ellos para distraerles después intentaron sobornar y amenazar a los judíos después empezaron a acusar a los judíos ante el rey y por último detuvieron la obra porque llegaron literalmente con espadas a detener la obra y lo que estaban pensando los judíos es si seguimos trabajando aquí si seguimos construyendo el templo de dios van a seguir atacándonos y posiblemente maten a nuestros hijos y posiblemente maten a nuestras hijas y posiblemente maten a nuestras esposas entonces para poder proteger a nuestra familia vamos a tener que detener la obra de dios y ellos no estaban pensando jamás vamos a terminar el templo que es lo que están pensando ahorita no es el mejor tiempo para construir el templo de dios para construir la casa de dios y cuántas personas tienen esta mentalidad hoy en día si sería bueno invertir en mi relación con dios y sería bueno conocer a jesús y estudiar la biblia y pasar tiempo en oración pero sabes que ahorita simplemente no es el mejor tiempo ahorita no sé necesito conseguir un poquito más de seguridad económica necesito pagar mis deudas necesito terminar mi carrera necesito empezar mi familia necesito esperarme a que mi hijo adolescente se vaya de la casa necesito esperar a que mis hijos pequeños entren a la escuela y hay mil excusas que podemos hacer para decir ahorita no es el momento ideal si quiero seguir a jesús pero ahorita no es el mejor momento y conozco muchas personas que no es que están en contra de la biblia y no es que están en contra de jesús simplemente creen ahorita no me conviene mira lo que sucede con ellos versículo 3 entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta a Jehová diciendo es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta que es lo que está pasando dice Dios está bien que tengas tiempo para invertir en tu casa y mi casa está destruida todavía solamente hay unos cimientos y hay un altar y ahora esa palabra aquí artesonadas es interesante porque lo que está diciendo ahí es que no solamente ya habían construido casas sino que ya estaban remodelando sus casas ya estaban poniendo los muebles ya estaban poniendo decoraciones entonces a lo mejor se entiende que hayan construido una casa para mínimo no dormir en la calle pero no solamente habían construido una casa sino que ya estaban invirtiendo en tener la casa más bonita más lujosa más padre más con el diseño interior más padre y dice Dios neta neta estás invirtiendo en remodelar tu casa cuando ni siquiera se ha construido mi casa versículo 5 pues así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos empieza a razonar con ellos y dice siembran mucho y recogen poco comen y no se sacian beben y no quedan satisfechos se visten y se calientan perdón se visten y no se calientan y trabaja jornal y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto entonces ¿qué es lo que está diciendo? estás invirtiendo tanto en tu familia y tienen buenas intenciones quiero que mi familia tenga lo mejor quiero que mi familia tenga buenos estudios quiero que mi familia viva en una buena casa ¿qué es lo que está diciendo? estás comiendo más no te estás saciando estás bebiendo más no te estás quitando la sed te estás vistiendo más no te estás quitando el frío y trabajas y ganas dinero ¿y qué es lo que sucede con ese dinero? es como si tú lo metieras en un saco roto no te rinde el dinero alguien se puede relacionar a eso que de repente dices ¿a dónde se fue el dinero? me acaban de dar la quincena ya es domingo y ya me quedé en ceros así no me está rindiendo nada ahora es lo que está diciendo aquí está diciendo que el motivo que no les está rindiendo el dinero el motivo que están comiendo y no se están saciando es porque tienen sus prioridades malas ¿es malo querer que tus hijos tengan una buena educación? ¿es malo querer que tu casa esté bien organizada y bien cuidada y bien construida? ¿es malo querer tener seguridad económica y poder ofrecerles como dice la Biblia a los nietos de tus nietos una herencia? ¿es malo esto? no no es malo pero muchas personas han hecho de esto un Dios falso y en vez de que Jesús el Dios de la Biblia sea su prioridad ya su prioridad no es Jesús su prioridad ahora es la estabilidad económica es la comodidad es los estudios de mi hijo es mi estatus socioeconómico y de repente les puedo contar cientas de historias particularmente de hombres que amaban a Dios que amaban a su familia amaban a su mujer amaban a sus hijos no digo que los dejan de amar pero que de repente empiezan un negocio o sacan una deuda o empiezan un proyecto o desarrollan un hobby y de repente dicen ¿saben qué? si las cosas de Dios son importantes pero no tan importantes empiezan a alejarse poquito a poquito y a poquito les puedo contar tantas historias de mujeres que me han dicho Jonathan no sé qué le pasó a mi esposo antes oraba conmigo antes leía la biblia conmigo antes oraba por nuestros hijos antes leía la biblia a nuestros hijos antes era un buen líder espiritual antes era el primero que quería ir a la iglesia y ahorita ya no lo puedo convencer que vaya a la iglesia ya se fue ya no es el mismo y mujeres desesperadas ¿por qué? porque muchos hombres bien intencionados deciden sacrificar a su familia por la seguridad de su familia están sacrificando el bienestar espiritual de su familia por el bienestar económico de su familia pero miran la promesa que les hace Dios eso está increíble así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos meditad sobre vuestros caminos subid al monte y traed madera y reedificad mi casa y pondré en ella mi voluntad y yo seré glorificado ha dicho Jehová buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo disiparé lo disiparé en un soplo ¿por qué? porque ha dicho Jehová Dios de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra sobre los montes sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de manos ¿qué es lo que está diciendo Dios? Dios le está diciendo a su pueblo por más que trabajen porque me han puesto a mí como secundario jamás estarás satisfecho muchas personas están buscando su satisfacción en algo o alguien que no puede saciar y Dios está diciendo te sientes vacío ¿por qué? porque te estás llenando con algo que es incapaz de llenarte ahora está diciendo que el motivo que él detuvo los cielos es porque ellos no estaban construyendo su casa que significa si ellos estuviesen construyendo su casa hubieran comido y se hubieran saciado hubieran bebido y ya no tuvieran sed se hubieran vestido y ya no tendrían frío hubieran tenido dinero y no se hubieran metido en un saco roto aquí te va eso es súper súper importante Dios no está buscando tu riqueza lo más seguro es que Dios no quiere aumentar la cantidad de cosas que quieres y tú dices ay ya no me gustó esa iglesia mi amor vamos a buscar otra iglesia Dios no está buscando aumentar tus bienes está intentando cambiar tu perspectiva para que sin importar lo que tengas estés satisfecho que tengas que comer ya sea mucho o poco te sientas lleno que tengas que beber ya sea mucho o poco te quite la sed que tengas que decir aunque sea la ropa más chapa del universo aunque sea la ropa más lujosa del universo estás caliente estás satisfecho no estás viendo a los demás diciendo ay si tuviera esa chamarra de marca ay si tuviera unos zapatos así mujeres ay si tuviera unos tacones así Dios quiere que seas satisfecha con la ropa que tienes Dios quiere que seas satisfecho con los bienes que tienes y muchas veces muchas veces ojo la excusa que tenemos por dejar las cosas de Dios y enfocarnos en lo material es queremos darles una mejor vida cuando realmente lo que necesitas no es darle para darle una mejor vida no es más cosas lo que necesitas es una relación más íntima con Dios eso es lo que está diciendo ahora créeme si tienes bien tus prioridades Dios va a cambiar tu economía Dios va a cambiar tu economía no necesariamente a una economía con más dinero pero una economía que rinde más y puedes hacer más y puedes invertir más y puedes ganar más y puedes gastar menos ¿por qué? porque tienes bien tus prioridades eso es exactamente lo que está diciendo ahora mira la respuesta de Sorobabel me encanta eso Yoyosorobabel hijo de Salatiel que Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ajeo y como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová entonces Ajeo enviado de Jehová habló por mandato de Jehová diciendo yo estoy con vosotros dice Jehová me encanta esto ellos se arrepienten y regresan a la construcción de la casa de Dios ok me voy a detener ahí un momento y voy a definir unas cosas ¿por qué? porque cuando digo yo que no debemos de apartarnos del trabajo de la casa de Dios lo que automáticamente crees tú que estoy diciendo es necesitas pasar más tiempo en la iglesia necesitas dar más dinero a la iglesia y necesitas servir más en la iglesia si solamente estuvieras más tiempo en la iglesia Dios bendeciría más a tu familia eso es lo que tú crees que estoy diciendo no es el concepto del antiguo testamento de la casa de Dios les voy a dar tres conceptos están tomando apuntes a lo mejor les ayuda a describirlos el primer concepto de la casa de Dios es un punto de reunión entre Dios y el pueblo eso es lo que está diciendo es un punto de reunión entre Dios y el pueblo invertir en la casa de Dios es primordialmente tu relación personal con Jesucristo no estoy hablando de una institución no estoy hablando de una organización no estoy hablando todavía acerca de la casa de la familia de Dios estoy hablando tú y Dios hay personas que han dejado de leer la Biblia porque están demasiado ocupados hay personas que han dejado de leer con sus esposas porque están demasiado ocupados hay personas que han dejado de orar por sus hijos y leer la Biblia a sus hijos y resolver preguntas que tengan sus hijos ¿por qué? porque no tienen tiempo a eso me refiero a no dejar la casa de Dios número dos la casa de Dios no solamente es un punto de reunión entre Dios y un individuo es el lugar donde el padre de familia llevaba a su familia para hacer un sacrificio por toda su familia en esa cultura tú ibas como un hombre y ibas ante el templo y presentabas un sacrificio por tus propios pecados y después aparte de eso presentabas un sacrificio por los pecados de tu familia el templo la casa de Dios denota esto no solamente una relación personal con Dios sino que tú como hombre o como mujer como madre te estás comprometiendo a guiar a tus hijos en las cosas de Dios no puedo decir no puedo enfatizar esto de más hombre mujer no es nuestra responsabilidad educar a tus hijos en las cosas de Dios queremos ayudarte queremos darte herramientas queremos enseñarles los domingos pero no podemos en una hora y media los domingos enseñarle la Biblia a tus hijos de tal forma que su vida sea transformada y que amen y adoren a Jesucristo tú necesitas escúchame bien tú necesitas como padre de familia ya sea hombre o mujer tomar la responsabilidad por el bienestar espiritual de tus hijos no delegues eso no digas es que ya les compré un video cristiano y van a ver ese video y van a ser super cristianitos no necesitan verlo en ti entonces número uno tu relación personal número dos guiar a tu familia en las cosas de Dios número tres en la casa de Dios si habla de una congregación si habla de dar de tus bienes si habla de dar de tus talentos en servicio si habla de dar de tu tiempo y venir y reunirnos y congregarnos pero no es solamente eso es más que eso ok entonces hay personas aquí que en su afán de desarrollar su propio bienestar han olvidado la casa de Dios deja digo porque casi nunca escuchas esto hay un pecado horrible y hay muchos hombres que son culpables de este pecado y ese pecado es la flojera hay muchos hombres flojos que no trabajan que que se la pasan eh pidiendo dinero de familia pidiendo préstamos oye sabes que estoy pasando un tiempo difícil no me puedes prestar mil pesos no me puedes prestar cinco mil pesos no me puedes prestar diez mil pesos nunca regresan el dinero simplemente no trabajan no se esfuerzan no salen de la casa se la pasan en facebook se la pasan viendo tele saben mucho acerca de los equipos de fútbol saben muy poco acerca de cómo conseguir un trabajo hay gente floja y a los a los hombres más los que tenemos trabajo somos trabajadores vemos a los hombres flojos y decimos que pecadores el que no trabaja que no coma el que no provee para las necesidades de su hogar ha negado la fe y es peor que un incrédulo es cierto o no eso sí es pecado ser flojo sí pero hay un pecado igual de feo que es lo opuesto a la flojera y eso es enfocarte tanto en el trabajo que olvidas a Dios y hay muchas personas así que dicen pues yo no soy flojo la pregunta es ok no estoy diciendo que eres flojo estoy diciendo has llegado al otro extremo que te has olvidado de Dios en tu afán de ser muy trabajador igual con lo económico hay personas que pecan terriblemente contra su familia porque son pésimos administradores se la pasan en el casino se la pasan con vicios gastando dinero que no tienen para impresionar a gente que ni les cae bien y de repente vemos personas así y más los que intentamos trabajar bien y los que no tenemos vicios y los que no vamos al casino y los vemos y decimos que malos hombres que pésimas personas pero hay personas que llegan al otro extremo y tienen un pecado parecido que eso es que pasan tanto tiempo pensando en dinero y tanto tiempo enfocado en dinero es el mismo problema nada más dos extremos diferentes los dos tienen como problema la idolatría uno tiene idolatría de dinero porque usa dinero que no tiene otro tiene idolatría de dinero porque es su único enfoque ahora lo digo esto y lo digo apasionadamente porque este es mi problema no tanto del dinero más del trabajo yo no erro del lado de la flojera yo erro del lado de estar tan saturado con trabajo que menosprecio mi caminar personal con Jesucristo menosprecio el leerle la Biblia con las historias a Juanito y lo justifico diciendo es que amo a mi familia mírame estoy proveyendo sus necesidades estoy esforzándome mucho estoy trayendo el dinero necesario para que ellos puedan comer y para que ellos puedan tener una buena casa y yo te diría sí pero estás metiendo eso en saco roto puedes trabajar durísimo hombre puedes esforzarte muchísimo hombre pero si te estás olvidando de Dios de qué te sirve puedes esforzarte y tu esposa puede decir mi esposo es muy trabajador pero hay un mayor cumplido que alguien diga mi esposo es muy trabajador eso es mi esposo ama a Dios por sobre todas las cosas y me está guiando correctamente en todas las áreas no solamente económicos sino también espiritualmente y emocionalmente esa es la profecía de Ajeo vamos a Zacarías si estás en Ajeo básicamente da vuelta la hoja hacia la derecha y ahí debe de estar luego probablemente una hoja nada más tienes que dar vuelta solamente vamos a ver cuatro versículos y regresamos a Esdras en el octavo mes del año segundo de Darío una vez más exactamente el mismo tiempo en el cual fue escrito Ajeo vino palabra de Jehová al profeta Zacarías hijo de Berequías hijo de Hido diciendo se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres diles pues así ha dicho Jehová de los ejércitos volveos a mí dice Jehová de los ejércitos y yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos no sean como sus padres a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo ahí más bien así ha dicho Jehová de los ejércitos volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras y no atendieron ni escucharon dice Jehová ok interesante vemos la profecía de Ajeo y que es se han apartado de la casa de Dios están trabajando en su propia casa y la casa de Dios está en ruinas y exactamente en el mismo tiempo histórico Zacarías ve el mismo problema pero le da por otro lado aquí no dice que mal están haciendo no están están enfocándose en su casa en vez de la casa de Dios y están haciendo eso mal y están haciendo eso mal Zacarías no se enfoca en lo que están o no están haciendo ¿en qué se enfoca Zacarías? mira versículo 3 dice así ha dicho Jehová de los ejércitos vuelvan a mí regresen a mí Zacarías está diciendo el problema no es tanto que estás trabajando en tu casa y que estás invirtiendo en tu familia el problema es que te has olvidado de mí porque muchas veces los problemas a nivel conducta realmente son problemas a nivel corazón que se están manifestando y muchas veces alejarnos de Dios y alejarnos de nuestra familia y alejarnos de ser guías espirituales de nuestra familia simplemente está demostrando un problema que ya llevábamos en nuestro corazón y la forma que solucionamos ese problema no es intentando más duro porque ya sé que estoy hablando primordialmente a hombres porque eso va dirigido a los padres sé que puedes escuchar eso y decir sabes que Jonathan tienes razón necesito pasar más tiempo en oración con mi esposa necesito leer más la Biblia con nuestros hijos necesito traerlos a la iglesia y no faltar y va y lo convertimos en una lista de quehaceres y por eso Zacarías escribe eso eso no se trata de una lista de quehaceres ya cumplí eso se trata del corazón amas a Jesús adoras a Jesús buscas a Jesús guías a tu familia en los caminos de Jesús porque si no puedes modificar todo lo que quieras pero el problema va a seguir siendo el mismo porque la raíz va a seguir mala ok en resumen esas dos profecías lo más saludable escúchame bien lo más saludable lo mejor que puedes hacer por tu familia es enamorarte profundamente de Jesucristo esto es escúchame bien no importa si ganas 700 pesos en una maquiladora o si ganas millones como líder de una empresa lo más importante que puedes hacer por tus hijos por tu esposa por tu casa por tu bienestar es enamorarte profundamente locamente de Jesucristo y cuando haces eso como dije hace un segundo no es que de repente todo te va a ir bien y de repente wow me dieron más dinero wow me dieron más cosas no es que ok independientemente de lo que tengo tengo a Jesús mi familia ama a Jesús mi esposa ama a Jesús voy bien soy feliz soy satisfecho hombres les he comentado mucho y les dije antes de que empezara la serie que les iba a hablar mucho acerca de esto el cristianismo en México es visto como algo de mujeres y no es no excluye a las mujeres pero el cristianismo bíblico pone al hombre como el responsable del bienestar espiritual de la familia escúchalo bien tú eres el responsable por el bienestar espiritual de tu familia un día tú morirás un día tu esposa morirá y llegarás al cielo y será Jesús y Él le va a preguntar a tu esposa te sometiste fuiste ayuda idónea le ayudaste no le va a preguntar guiaste a tu familia en las cosas de Dios eso te lo va a preguntar a ti guiaste a tu familia en las cosas de Dios y tú estarás desnudo sin poder justificarte sin poder hacer excusas sin decir es que estaba trabajando Jesús te di a mi hija para que la cuidaras te di hijos te los presté para que los cuidaras y los guiaras en los caminos de Dios que hiciste con ellos llegará el día donde rendirás cuentas hombre que estás haciendo ahorita para asegurarte que la salud y el bienestar espiritual de tu familia esté donde debe de estar ok hay esperanza y digo todo esto una vez más reitero con miedo a que piensen como si tú fueras el gran papá como si tú fueras el gran esposo lo digo con pasión lo digo con convicción no porque digo ay si ustedes fueran más como yo pero porque yo veo esto como un espejo que demuestra mis fallas que demuestra mi debilidad y yo digo hombres de horizonte hagamos un pacto con Dios eso no es de aquí para allá eso es de acá para allá eso no es yo reprendiéndoles eso es el espíritu santo llamándonos la atención diciendo qué es lo que estamos haciendo para proteger a nuestras familias ok buenas noticias por si en caso de que necesites buenas noticias sorobabel qué es lo que hizo invirtió en la casa de Dios no importa dónde estás no importa cuántas horas cuántos días cuántos años has desperdiciado no es muy tarde para arrepentirte no es muy tarde para regresar a las cosas de Dios no es muy tarde para hacer un compromiso con Dios diciendo Dios te he fallado no he cuidado a la esposa que me dice no he cuidado a los hijos que me dice me distraje me absorbió el trabajo me absorbieron mis hobbies me absorbieron mis responsabilidades y he denigrado y me he olvidado de la responsabilidad más grande que me has dado no es muy tarde para arrepentirte no es muy tarde para hablar con tu esposa y decirle sabes qué tú sabes que he trabajado y de hecho les oyen eso conozco a muchos de ustedes sé que en Horizonte hay hombres que se toman a pecho la necesidad de proveer las necesidades de sus familias sé que hay personas en Horizonte que son muy trabajadoras sé que hay personas aquí que trabajan durísimo porque entienden que en este clima económico a menos de que le ganes a la competencia no hay esperanza y hay hombres aquí que se han esforzado mucho pero no es suficiente se escucha horrible no es suficiente ser un excelente trabajador necesitamos ser aparte excelentes esposos y excelentes padres de familia y a lo mejor tú tienes que sentarte con tu esposa y decirle sabes qué he sido un buen trabajador he sido un buen proveedor no he sido muy buen guía espiritual y arrepiéntete y dile por la gracia de Dios puedo cambiar por la gracia de Dios voy a cambiar por la gracia de Dios esa familia adorará a Dios regresamos a Esdras versículo 2 capítulo 5 entonces se levantaron Sorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas que les ayudaban entonces escuchan esas profecías regresen a Dios y yo me voy a regresar a ustedes es lo que dice Zacarías está bien que estén construyendo sus propias casas y que la casa de Dios esté en ruinas dice Ageo y que es lo que hacen responden positivamente a ese mensaje ¿quiénes? ¿quiénes responden al mensaje de los profetas? mira versículo 2 al final dice y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban aún los profetas necesitaban obedecer su profecía aún los pastores necesitan obedecer todos los mandatos que dice la Biblia acerca de guiar a la familia aún los líderes a lo que llego es no hay nadie exento no puede decir ay es que yo soy líder de la iglesia eso no tiene nada que ver conmigo eso es para el pagano que jamás lee la Biblia eso es para la persona que jamás lleva a su familia a la iglesia no eso nos incluye a todos incluía aún a los profetas que profetizaron esto me encanta que ellos se arremangan ellos dicen manos a la obra si está el templo en ruinas ya sé que mi vocación no es albañil es profeta pero ¿qué le hace? voy a construir y eso es lo que estaban haciendo todos versículo 3 ¿qué es lo que creen que sucede después de que regresan a edificar la casa de Dios? una vez más oposición una vez más gente no quiere que terminen esta obra en aquel tiempo vino a ellos Datnay gobernador del otro lado del río Isetar Bonsai Bosnay perdón y sus compañeros y les dijeron así ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar los muros? entonces empiezan a edificar y esos son los mismos pueblos que el capítulo pasado llegaron con espadas para detener la obra y en vez de que tengan la misma reacción que tuvieron en el capítulo pasado de decirles ¿sabes qué? pues no si te molesta mejor ni construimos la casa ¿cuál es su respuesta? más los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío entonces respondieron por carta sobre esto los líderes dicen tenemos permiso puedes preguntarle a los reyes ya el rey si nos dio permiso no vamos a detener la obra y de hecho déjale un poco de la correspondencia realmente nos vamos a quedar a medias en ese estudio vamos a terminar la correspondencia entre el rey Darío y Tadnay lo vamos a terminar en el capítulo 6 pero leemos la carta que le manda Tadnay a Darío dice en versículo 6 copia de la carta que Tadnay gobernador del otro lado del río y Zetar Bosnay que nombres son horribles y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río enviaron al rey Darío le enviaron carta y así estaba escrito en ella al rey Darío toda paz sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea a la casa del gran Dios me encanta eso que ellos es que los judíos estaban trabajando de tal forma que la gente reconocía si están trabajando así me imagino que es un gran Dios el cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos me encanta esto entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar esos muros? y también les preguntamos sus nombres para hacértelos saber para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos y nos respondieron diciendo así nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra me encanta esa respuesta ¿quién les mandó a construir? no dicen Ciro ¿hubiera sido cierto? ¿sí o no? sí Ciro les mandó ¿quién les mandó a construir? Dios ¿y cómo es Dios? él es el Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada o sea ya pertenecía en ese lugar la cual edificó y terminó el gran rey de Israel más después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos él los entregó en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia Caldeo el cual destruyó esta casa y lo llevó cautivo a Babilonia ellos entienden que el motivo que está destruida la casa en primer lugar es por su culpa por su idolatría versículo 15 más bien versículo 14 también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregadas a Césbazar a quien había puesto por gobernador me brinqué el versículo 12 también este no es básicamente versículo 12 perdón 13 habla de que Ciro también dio un decreto para que pudieran regresar versículo 15 y le dijo toma esos utensilios ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea redificada la casa de Dios en su lugar entonces este Césbazar que es el líder de los judíos el rey más bien el que hubiera sido rey de los judíos vino y puso los cimientos de la casa de Dios la cual están en Jerusalén y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida y ahora si al rey parece bien búsquese en la casa de los tesoros del rey que ahí está en Babilonia si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén y así nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto que es lo que está sucediendo llegan gente y se oponen a los que están construyendo la casa de Dios y que es lo que hacen vamos a hacer esto de una forma legal vayan y escriban al rey para que el rey busque el decreto del rey Ciro interesante vamos a ver eso más la semana que viene ellos se toman el tiempo para asegurarse que las cosas que hagan las hagan legalmente esa no es una rebelión esa no es una sedición esa no es desobediencia ellos tienen autoridad legal de construir y en vez de decir ustedes no nos pueden decir nada que es lo que dicen si quieren saber vayan busquen pregunten vean que el rey Ciro ya nos dijo que reedifiquemos la casa entonces continúan esta construcción de manera legal vamos a ver más las implicaciones de eso pero uno siguen construyendo dos vimos varias veces rápidamente tienen esta urgencia tienen esta pasión tienen esta entrega y tres ¿quién es su líder? un tal Sesbasar ahora terminando con esto la Biblia se trata de Jesús el Antiguo Testamento se trata de Jesús Esdras se trata de Jesús y cuando vemos a todos los personajes de Esdras tenemos que hacernos la pregunta ¿qué nos demuestra esto acerca de Jesús? y me encanta Sesbasar porque Sesbasar es como una imagen de Jesús pero voy a terminar con ese último punto Jesús es un mejor Sesbasar ¿por qué? Sesbasar sacó al pueblo de la cautividad el pueblo estaba en cautiverio en Babilonia y Sesbasar fue el que dirigió a los judíos de regreso a la tierra prometida así también nosotros éramos esclavos del pecado incapaces de hacer lo que Dios le placía y llegó Jesús nuestro mejor Sesbasar para sacarnos de ese cautiverio para poner su Espíritu Santo dentro de nosotros así como dice aquí que despertó Dios el Espíritu de ellos así también a través del Espíritu Santo Dios nos hace despertar para ser nuevas criaturas Jesús es un mejor Sesbasar Sesbasar restableció los sacrificios después de casi 70 años sin sacrificios Sesbasar fue el que llegó a Jerusalén y fue el que dijo necesitamos continuar con los sacrificios así también Jesús llegó pero más que restablecer sacrificios Él fue el sacrificio Él fue el único y gran sacrificio la Biblia dice que la sangre de cabras y de vacas no es suficiente por eso se hacían todos los años pero la sangre del Hijo de Dios eso basta y desde su sacrificio hace 2000 años ya no tenemos que hacer sacrificios ¿por qué? porque Él pagó por nuestros pecados de una vez por todas Jesús es mayor que Sesbasar Sesbasar reconstruyó el templo Él fue el encargado de organizar a la gente para restablecer el templo como un lugar de adoración a Dios pero Jesús restablece un nuevo pueblo la Biblia dice que de todas las lenguas que de todas las tribus que de todas las naciones Dios hará para sí mismo un solo pueblo a lo mejor Sesbasar colocó piedra sobre piedra pero la Biblia dice que Jesús pone humano sobre humano piedra viva sobre piedra viva y ha hecho de nosotros un pueblo bello Sesbasar cumplió con todas las legalidades Él se animó a hacer los trámites a firmar las cartas a hacer los pedidos ¿por qué? porque quería hacer todo bien y legal bien y legal no bien y legal quería hacer todo bien de la manera que se debe así también Jesús dice la Biblia que es tanto justo y el justificador ¿qué significa eso? ustedes saben que si un juez declara inocente a un hombre culpable eso no es justo eso no es correcto eso no es recto ha sucedido varias veces donde por sobornos y obvios sobornos los jueces declaran a un hombre culpable inocente y el pueblo se enoja ¿por qué? es injusto entonces ¿cómo puede Dios decir que nosotros somos inocentes? porque tú bien sabes y yo bien sé que no soy inocente que no eres inocente ¿cómo puede ser Dios el justificador de gente mala y ser justa al mismo tiempo? una palabra sustitución sustitución lo justo es sangre lo justo es muerte lo justo es venganza y en vez de recibirlo yo y en vez de recibirlo tú lo recibió Jesucristo sobre aquel madero tu pecado lo portó tu vida la recibió tu castigo se efectuó en él y ahora él es dice romanos tanto el justo como el justificador cumpliendo con todas las normas todas las reglas todos los estatutos todas las legalidades y dejándonos libres diciendo ya no eres culpable ahora eres libre Jesús es un mayor sesbazar